¡Vibra! Escuchar Vibra en las Mañanas es forma directa de conectarse con lo que llevas en tu corazón. Tu corazón no late. Vibra en las Mañanas. ¿Ustedes creen que hay una correlación entre lo que dura la tusa y lo que dura el amor? Yo creía que sí. O sea, yo creía que, por ejemplo, pero yo creía que la correlación era... La tusa duraba, digamos que un porcentaje, un 25-50% más que lo que duró el amor. Yo lo creía, pero yo me acuerdo que en mi primera tusa... ¿Mi primera tusa? Esa desproporción yo la sentí muy grande y dije, no, pero no me cuadra esa matemática. O sea, te estaba durando más la tusa que el amor. Claro, el amor me duró nueve meses y la tusa me duró un año largo. ¡Ay, claro! Yo decía, no, esto no puede ser así. Y ya, con el tiempo, entonces, por ejemplo... Se invirtió. ...una relación de cinco años, la tusa me duró tres meses. Es que al revés, me parece a mí. Es que nadie... Pero tres meses profundos. Pero muy pocos. O sea, tres meses metidos en el CEP, la tusa para el infierno. Pero es que yo le quiero preguntar eso a Maxi, porque es que, pollito, yo digo, si tú estás en los nueve meses y tienes una ruptura, estás en pleno enamoramiento... Y era mi primera tusa. Por eso, pero estás en pleno enamoramiento, tiene que ser muy duro. Pero una ruptura a los 15 años, no voy a decir que a los 15 años, pues obviamente duelen muchas cosas. El hábito, la costumbre, el amor. Pero yo me imagino que duelen, si ya la relación viene mal y desgastada, pues te duelen otras cosas como la expectativa, la costumbre. Y no el no estar con la persona, porque puede ser una relación muy larga, pero puede que no estuvieran tan bien. No sé, la tusa crece... Lo que Karencita decía, la tusa crece con los años. Además, son más tusas, porque hay más elementos en la relación. Claro, estoy de acuerdo. Tusa por no ver el hijo seguido, tusa por perder el apartamento, tusa por perder el abuelo construido, tusa por las deudas, entonces entre más cosas... Uy, hijo de madre, si yo me separo, ¿me espera una tusa así? Claro, multiplica tu tusa de dos hijos, si tienen una casa, si compartieron otras cosas, claro. A ver, hijas y casa, pues no vamos por el mundo. David, en esa época, lo que le quitaron fue la virginidad, por eso estaba tan entusado. En los oídos de tu cusa, que bueno, la madre es... Libra en las mañanas. David, cada vez que pienso en mi tía, me atusa, venga y lo abrazo. Libra. Hay un instituto en el que estudiosos del comportamiento humano dedican todo el día a chismosear redes sociales. A estar pendientes de cualquier ridículo en público. De hurgar en las vergüenzas del ser humano. Y a punta de osos, de mostrarnos por qué en la vida real somos poco primorosos. Desde el Instituto Milford, en Vibra en las mañanas, este es el Top de Max. ¿Cómo amanece ese instituto? Ah, todavía no ha contestado, perdón. Cuando conteste le pregunto. ¿Cómo amanece? ¿Vibra en las mañanas? ¿Cómo? ¿Amaneció? Instituto, ¿cómo amaneciste? Esta canción, o sea, no, ayer no, fue tremendo en McCarthy después del partido y lloramos. Esta canción es... Llora el lingo. Esta canción, ¿quieres que la cante? ¿Cómo se llama? ¿Orestes what? Orestes. La celebración está... Este éxito. Este éxito, este éxito. Este pega al domingo. ¿Cómo estás, Instituto? Súper, súper. ¿Cierto? ¿Viste nuestro bailecito en Instagram con William Minasco y nuestros goles y predicciones tan exactos? ¡Tremendo! ¡Increíble! Bueno, pero te llamamos para un estudio. ¡Tisca, Caribe! Bueno, nos trae esta emoción futbolera. Pero esperemos, hasta el domingo hay escépticos y optimistas. Uy, sí. Sí, es tremendo. ¿Y este milagraso? No, pues para un estudio. Ah, aquí tengo listo el bailecito digital. Solamente necesito palabras claves para que salga un estudio que haga las delicias de la mañana. En la mala, en la buena, amor y decepción. Duración. Matemáticas. Matemáticas. Proporcional. Desproporcional. Inversamente proporcional. Eso sí, me da, por favor, verbos. Capricho. Terminar. Llorar. Romper. Superar. Romper, llorar. Traumar. Lipotuciar. Lipotuciar. Melipotuciar. Está saliendo ya por fin. Cerrar. Cerrar. Ciclos. Abrir. Abrir. Clavo. Más. Clavo. Yo soy Equila. Martillo. Por favor. Cerrucho. Clavo. Clavo. Carpintero. Bueno, ya. Clavar. Clavar. Ya instituto. Clavar. Aquí está el título del estudio para hoy. Clavo. Carajo. Qué educativo. Esto es un texto guía que dice lo mínimo, lo mínimo para salir de la tusa. Lo mínimo para salir de la tusa. Muy bien. Lo mínimo. Estas actividades, cositas, variedades, son las que usted mínimamente tiene que hacer si quiere salir de ese dolor que lo agobia después de que lo dejó su larguita relación. A ver, que aplicamos y si nos funcionó. Lo mínimo para salir de la tusa. Señor de los números, vamos con un extra, por favor. Extra. 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 Dice, silencie al personaje en Instagram y demás redes sociales. Sí, es muy importante. Ah. Muy importante. Punto mínimo. Sí, porque si no usted está ahí pendiente, en la mala, no, 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 no se puede vincular. Sí, si le sirve contacto cero, pues hágale. Ajá. Estaba pensando, hay otras situaciones donde hay que cancelar a alguien un rato en redes. Por ejemplo, ahora que hablábamos de Daniela Ospina. Sí. El marido nuevo de ella, ¿cierto? Ella tiene... Ay, hijo de madre. Ese marido debe silenciar a James, que pereza. Pero por esta época le queda ahí. Le queda muy rico. Le toca silenciar todo. Es el personaje más amado del país. Claro. Le toca silenciar todo, todo. Pero, ¿será que eso sí le afecta? No creo. Hasta él se abstiene. No, yo creo que es incómodo en la sopa. Pero pues es un jugador, es como muy difícil. No, yo lo sé, pero la posición de él, si es un tema... No le afectaría si él estuviera dando... Todo el mundo le hable a Daniela Ospina o dando su opinión determinada. Además, si sube un taxi, hablemos del partido. Uy, ese James es poderoso. Es el único colombiano que le da a Guayao hablar de James en Colombia. No, pero él no es colombiano. Ah, ya lo entendemos todo. Pero igual, a mí no me parecería, me pareciera más bien una chimba que mi novia fuera la ex de James. Sí, tampoco. No, a mí no. Pueden entrar al estadio gratis, buena vista. No, y además... Uy, pero es que hay sombras para toda la vida, ¿no? Shakira y Piqué. La sombra más grande, pero esa no me que es su hija, que está adivina que se vio llorando también en el partido. Pero uno viendo el partido con Daniela Ospina, su esposa, mirándole la cara a ella cuando James... Ay, pero eso sí es una... A ver si suspira. ¿Suspiraste? ¡Ay, Paz! ¡Ay, Dios mío, no! Desde muy temprano, hablándote directo al corazón. Esta es Vibra en las Mañanas. Muy bien, son las 7 y 15. Ustedes escuchan Vibra en las Mañanas. Yo quiero preguntarles, ustedes, ¿qué piensan de la calentada del parche? Calentada del parche me refiero a que el partido ayer tuvo mucho que ver con eso, ¿no? Con la tarjeta roja por la calentada del parche. Al final, la calentada del parche, la calentada del parche, bueno, todo. No, pues en esa trifulca la queda terminándose eso. No, imagínense. Y los jugadores de Uruguay. Pero yo quería preguntarles, a la mesa de trabajo de los oyentes, ¿qué hace que ustedes se les caliente el parche? O sea, que ustedes digan, ya se me salta el taco, que me saca la piedra, que ya no puedo, o sea, ya así que se me va con toda. Yo creo que lo que tenía antes era que yo sí era fosforito. Sí, sí, tal vez sí era fosforito. Cuando yo me sentía atacado, pero yo pasaba, digamos que pasaba por dos fases. Entonces, la primera era que yo me aguantaba, pero en la cara se me notaba. Entonces, yo me ponía rojo y decía, pero ¿será que lo mato o me espero un rato como para untar esto de sangre? Pero sí creía yo que me calentaba muy rápido. Y creo que luego pasé a otra fase, que es como que, por ejemplo, ya he detectado que a mí me da piedra que me insista. Uy, a mí también me da una piedra que me insista. Yo creo que yo tenía mucho agarrón de ese lado que le diría, ay, pero ¿para qué se complica la vida? Entonces, no sé, llega el limpiadirios. Entonces me dice, y yo, no, gracias, va una. Y entonces me le eché el agua del parámetro y yo, no, le dije que no, gracias. Gracias, claro. Ya la tercera, yo me puedo bajar del carro, no me importa, pero yo digo, si ya yo amablemente le dije a alguien, no, ¿por qué insiste? Es que esos son los que más insisten además. Claro. Pero yo, en general, a la insistencia. O sea, si yo digo, no, gracias. Ay, no, pero ve, no, gracias. ¡Ay, qué no! Poyita me regala boletas. Pero yo lo que quiero saber es cómo lo lograste manejar, porque yo conozco gente, no sé, yo he conocido presidentes de empresa, jefes de todo, que son un fosforito y que uno los ve, como le pasó a este ayer, que en un momentico se les dispara y que no tienen forma de parar. Porque está bien que uno se les salte el taco de vez en cuando, pero hay gente que tiene la saltada del taco muy cortica. ¿Cómo hiciste para que se dejara de saltar el taco? No, Carita, yo creo que es que, digamos que al principio, la primera, cuando yo me ponía rojo y como que decía que lo mataba, era porque yo sí duraba como tres días como diciendo, ¿por qué no le dije? Ah, claro, tragarse las cosas. Claro, pero yo sí sentía que sufría por no haber hablado. Y ahora le dices, lo voy a matar. No, ahora lo mato. Claro, no, pero ahora yo sí digo, venga, es que ya le dije que no. Claro, expresarlo, es que tragarse las cosas. ¿A ti, Nata? No, que claro, obviamente yo sí creo que es que ahí es muy jodido a veces porque si uno está muy caliente, uno después puede llegar con otra fase, que es la del arrepentimiento. Claro, como no les ha pasado que en una pelea el otro tiene la culpa y uno está tan bravo que dijo una ofensa que termina uno. Y eso peor, claro. El que dijo algo tan feo que ya lo que hizo el otro no vale nada. Claro, a mí eso sí me parece su peor piedra. Y es que, no sé, hay un agarrón entre Karen y yo. Y entonces Karen arrancó con el gritito y yo digo, pues entonces hágalo usted. Y todo el mundo se queda callado. Y cuando uno sale, cuando uno sale, claro, entonces cuando uno sale el comentario es, uff, cómo la gritó. Uy, cómo la trató. Y uno es, pero si yo estaba, güey. Si yo estaba, si me estaban ofendiendo a mí. Bueno, y Nata, ¿a ti? Que me pregunten, yo soy muy impaciente para todo. Para las llegadas a tiempo. Me dice Nata de profesora. Para los acuerdos. De profesora. De profesora masacra a los alumnos. Que me pregunten varias veces lo mismo, como si no oyeran. ¿Cómo? Pero se le ve súper impaciente que me pregunten lo mismo, es que no oye o qué. Yo le entendí, ¿qué dijiste Nata? Mi Nata de profesora. Me cuento ni la tapa de pollo, paso salido y quiero matarlo. Ustedes nos pueden contar en el 3, 10, 6, 6, 45, 17, 29, que le saca la piedra, que cosa así, a usted se le salta el taco y usted dice, es que no puedo, no puedo más. Yo tengo una duda, la pregunta a la carecita, a todos, yo tengo una duda, yo creo que ahorita estoy viviendo una por una fase, que ya no es como de los tres tiempos, sino es más como la fase de... ¿De matarlo de una? No, de ironía. Uy, no, la ironía es muy maluca, pollo. Es la peor. Pero yo pienso que esa fase de ironía relaja un poco la situación. No, pollo. La relaja para ti. O sea, que tú estés con tu pareja, Chris, y te diga algo irónicamente, o que yo te diga como, pero, como siempre, se nos olvidan las cositas, ¿no? No sé, es que no se me ocurre porque yo soy poco irónica, pero pollo es el papá de la ironía y a mí eso me parece... A mí me choca. Me choca muchísimo. Me hace sentir mal, me hace sentir idiota, tarada, me hace sentir una... No, 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 es horrible. ¿Pero no les da risa? No, no, no. Nada de risa. Nada de risa. Porque a mí sí. Me da risa. No, no. Desde muy temprano hablando. Sí, yo también. Abrazo. Esa es... Qué agresiva. Vibra en las mañanas. Muy bien, a esta hora a las 7 y 41, establecemos conexión satelital. Nuevamente, con el Instituto Milford. Maxito dice, EOE es muy clásico ahí. Revelaste tu edad. EOE es muy clásico. EOE es muy clásico. EOE es muy clásico. EOE es muy clásico. Muy animado. Aún la gente muy animada. Todavía se ven pasar... Claro. La gente trotando y los borrachitos todavía... Se ve gente con el maquillaje como se veía Pollito ayer recién maquillado. Sobre todo el domingo. Sí. Como borracho. Como borrachito, así ya con el maquillaje corrido. Es hora de ir a casa, señor. Sí, ya. Señor, por favor. Lo mínimo para salir de la TUSA es el estudio de hoy. Hay muchos y muchas interesadas. Señor de los números, ¿para cuál vamos? Señor de los... Top número 10. Lo mínimo para salir de la TUSA adquiera un hobby nuevo. Uy, muy importante. Muy capaz de cocina. Termine el bachillerato o la carrera que abandonó. Sí. Claro. Qué triste es. Claro, es muy importante. Yo entiendo... Lo del hobby ayuda. Nunca cabe el bachillerato. Sí. Lo del hobby ayuda, pero yo entiendo, no sé, Nata, que es aquí la TUSÓloga. TUSÓloga. De confianza. Pero, por ejemplo, yo entiendo cuando los psicólogos le dicen, haga ejercicio. Yo hacía ejercicio, pero mientras yo hacía ejercicio, yo estaba cruzado y pensaba en esa persona. No importa. Yo me acuerdo que incluso... Sí. Me acuerdo que yo cogía la bicicleta y me iba... No, no era. Y me iba, no sé, hasta Siberia. ¿A Siberia? Pero uno en la bicicleta iba concentrado en la TUSA. Y decía, pues sí, muy chévere el ejercicio, pero... Pero pues era el espacio de pensar. Sí, pero no va llorando. Debe haber una fórmula médica. Porque si tiene que ver tanto con los químicos, debe haber algo que le den a uno, ¿no? Como las goticas. Sí, pero a mí esa psicología de haga ejercicio, pues sí. Yo escucho mucho que te dicen, pues sí, yo voy al gimnasio. Hacía ejercicio, pero era una hora haciendo ejercicio y yo la miré peor. Oye, pero si no hubieras hecho ejercicio, hubiera sido peor. Claro. Bueno, claro, sería... Pero también a mí me parece que igual hay que darle espacio al llanto y al dolor. Porque si uno se distrae todo el tiempo, pues está todo el tiempo buscando actividad. Pues no sale y tiene que salir. Pero así como el pollo deja por ella. Pero así como el pollo la vivió haciendo ejercicio, entonces después estaba con el cuerpo. Claro, y él vio que estaba... Y claro, él vio que el cuerpo le estaba respondiendo y ahora es su estilo de vida. Exacto. No, la verdad. No, la verdad. No, la verdad. Salir. Yo con el arte. Dejo la truce, yo con el ejercicio también. Hay gente que pinta. Pero a mí me parece importante que terminen el bachillerato, ¿sabes? Claro. Sí, si como abandonaron todo por ese ser, ahora terminé. Valídelo. Valídelo. Yo estoy validando. Muy bien. Ahí me enamoré otra vez. Uy, no. ¿Uno hay... ¿Uno hay viendo raíz cuadrada y contusa? No me jodan. No, no, no. Pero por las metas. Bueno, sí, está bien. Lo mínimo para salir... Esto es lo mínimo para salir de la tusa. ¡Usa! Vaya hacia USA. Número 9. Sobreescríbase el tatuaje que se lo recuerda. Uy, no, no. Cada vez que se mira el brazo. Sobreescríbase. Oiga, que piensan de reciclar tatuajes como Sofía Vergara. Sí. Que tenía que se tatuó una Jota por Jemanganelo y el de ahora también empieza por Jota. Y dice, pues, yo reciclo tatuajes. O sea, le toca a todos los nombres por Jota. Yo lo que quiero es que ponerse el nombre un tatuaje con lo que sea de la pareja, a mí me parece que está totalmente mal. Sí. O sea, yo lo respeto, pero me parece que está totalmente mal. No se hace. No se hace el amor. Ni aunque uno esté casado. Nada. Yo repito, si es un tatuaje de una persona, uno no va a terminar con los papás ni con los hijos. Pero uno con una pareja por más. Sí, del papá o del hijo. De un hijo sí. Pero papá terminamos. Pero de un hijo sí estarían de acuerdo un tatuaje de un hijo. Sí, pues que a veces es que tú digamos que con Simona y Mila nunca vas a terminar con ellas. ¿Nunca? Nunca, nunca, nunca. Pero es que se da una pelea y nunca más se vuelven a hablar. Uy. O sale un malico. Comunismo, una pelea con un hijo. Pero estadísticamente nada es poco probable. Poco probable, sí, sí, sí. Pero puede pasar. Bueno, sí, pero... Que un novio regale tatuajes, igual lo va a recordar. Este me lo regaló a él. No. Él quería que me hiciera eso. Pesa menos que tener el nombre escrito. Él quería que me hiciera este pulpo. El nombre, Luis, que el nombre es... No, yo creo que nada debe vincular a una pareja, digamos, aparte de un hijo, así por siempre un tatuaje o sea, así sea como dice Maxito, que los dos nos hicimos una estrellita, porque igual te va a recordar a la persona toda la vida y tú no sabes qué va a pasar. Bueno, claro que me pongo a pensar y uno chillando por un tatuaje y tuvieron un hijo, pues... No, pero es que era el hijo el peor que el tatuaje. Claro. Claro, por eso digo, sí. Ya usted tuvo un hijo, hágase el tatuaje. No. Ah, el hijo se lo recuerda. El hijo es un tatuaje que anda por ahí. Ya que... Por lo menos el tatuaje lo puede arreglar, pero el hijo... No, ya. Lo mínimo para salir de la tusa. Top número ocho. No publique en Facebook, si todavía publica ahí o en historias de Instagram. En High Five. Pensando en qué va a pensar el ex de lo que acaba de publicar. Obvio. Uy, a mí me parece que eso que dice Max es muy importante. Eso no se hace. Como estar publicando cosas pensando en qué va a decir el ex, como con mensaje para el ex, como con indirectazo, así sea que estoy bien, que estoy mal, nada. Yo me acuerdo que yo subía historias en la época de Tusa porque yo estaba saliendo todos los fines de semana y yo salía en unos rumbos. ¿De verdad? ¿De algún mensaje para él? En redes sociales yo me veía la más feliz y parrera del mundo y yo llegaba a mi casa a llorar. Pero eso te hacía sentir bien, porque eso me parece mejor la de Nata. A mí me parece mal, es como poner como estoy triste, estoy en la mala. Claro, no. Pero ¿tú no crees que eso te daba como dignidad? También me parecía muy ridículo yo subiendo las historias. Claro que Nata lo hacía con la segunda intención. Pero a mí no me parece mal, digamos, que Nata estuviera parreando o que fuera a salir de viaje y muestra si por dentro esté rota, ella por lo que era así. El dicho hoy en inglés que les dije que es fake it till you make it, que es fíngelo hasta que algún día se haga realidad. Uy, no, a mí eso me parece muy difícil de hacer. Pero es que a veces se ve mucho que están dedicando el video, son rumbeando por allá en un concierto de Silvestre Dango y mirando la cámara así como... Se ve que Maxi no se sabe ninguna de Silvestre Dango. Justicia, Mansi, mira, yo te digo como la de las mañanas. No, yo subía. Estar soltera está de moda. Y después de esa, ¿por qué lo vine a conocer? ¡Señor! Esto es lo mínimo para salir, no publiquen. Ya son las ocho de la mañana, ocho minutos. Quiero contarles que a esta hora ustedes pueden ingresar al canal de YouTube de Vibra y en el canal de YouTube de Vibra estamos transmitiendo en vivo la razón porque hablando de nuestro concierto Rock & Pop, que ya faltan pocas horas, pues quiero contarles que tenemos a esta hora en cabina a uno de los invitados del concierto Rock & Pop Vibra. Con ustedes, hablando hace un ratito, hace unos minutos, estábamos hablando de nuestra canción favorita de este artista que estará en el concierto Rock & Pop Vibra. Y ustedes lo pueden ver a esta hora en cabina, él es ¡Juan Fernando Velasco! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Juan Fernando, ¿cuándo aterrizó Juan Fernando aquí en Bogotá? Aterrizé ayer. ¡Uy, apenas va al partido! ¿Lo viste? Directo al partido, la verdad fue así, fuimos, aterricé, teníamos que ensayar, tengo un crew de músicos acá, es un crew mixto entre ecuatorianos y colombianos, y entonces, claro, teníamos ensayo ahí cruzado a la mitad, entonces decidimos arrancar, vimos el primer tiempo ahí al lado de donde ensayamos, y después el segundo tiempo mientras seteábamos los equipos y qué sé yo, así que nada, estuvimos ahí atentísimos al partido. Ahorita que estaba recibiendo a Juan Fernando, Juan Fernando decía, pues que obviamente lo que va a pasar mañana es un tema que viene siendo un poco extraño, porque antes era como muy, vamos a ir a un concierto pop, a un concierto rock, a un concierto rap, pero ahora esta mezcla en Latinoamérica, hasta Juan Fernando dice interesante, ¿no? Sí, interesantísimo, aparte me parece que es natural, es lo que te decía, ¿no? Nosotros, los latinoamericanos sobre todo, siempre hemos escuchado mucha música variada, distinta, mezclamos lo que sea, ¿no? Oímos una salsa, después un rock, una balada, podemos disfrutar de diversos estilos musicales, y eso se ha ido perdiendo, yo creo, o se perdió en algún momento, cuando nos volvimos monotemáticos y monorrítmicos, y sobre todo, ¿no? En el tema del reggaetón y del urbano, de repente, todo era, o sea, hay un momento en el cual si tú estás oyendo, no sé si les pasa, pero están de viaje, y en mi caso mi hija, ¿no? En la adolescencia japonía, y yo no sabía cuándo terminó la anterior canción y la siguiente, para mí fue la misma canción, todo el viaje, todo el tiempo, y todo el tiempo, y está como muy, le toca hacer un esfuerzo para que ellos escuchen otros géneros, ¿no? Porque está como tan, tan, encerrados. Sí, 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 están muy encerrados, en cambio, en cambio, no, antes uno oía realmente una variedad muy amplia, entonces en este concierto me parece interesante, sí me chocó un poco al comienzo, sobre todo porque tal vez hay veces, creo que está mal eso yo, que publicos de un género es como que, ¿no? Como que se sienten hinchas de un equipo, y sienten que, no, este no es de mi género, y entonces no te quiero porque a ti te gusta otro género, y yo creo que a todos nos gusta el buen rock, el buen pop, la buena salsa, el buen merengue, el buen vallenato, y eso creo que hay que destacarlo y seguirlo manteniendo, por eso me parece interesante esta mezcolanza del rock and pop. Y de esto que tú dices, de esa música que escuchábamos todos, ¿tú tienes como alguna influencia del rock que te haya gustado mucho, o algún grupo, o algún artista en particular, rockero, que recuerdes que cantabas mucho, o que te ha influenciado? Bueno, ahí está también la delgada línea que divide el rock del pop, ¿no? Porque hay gente que uno dice, es que este artista pop, dice, no, es que eso, perdón. Ah, nada, por ejemplo, ¿no? No, eso no es rock, es pop, pero bueno, digamos, rock latino, Soda, por ejemplo, fue fundamental en mi vida siempre. Primero los Beatles, ¿no? Y ahí sí, eso es como el santo grial, creo yo, de un montón de músicos de mi generación. Pero también The Police, hasta el día de hoy oigo todo el tiempo The Police, pero me gusta Audio Slave, me gusta, no sé, no me gusta rock tan pesado, pero bueno, Audio Slave me parece súper, es la definición del rock. Así que sí, siempre he oído The Cure, me encanta, aunque bueno, nuevamente no sé si es rock o pop. Pero que también tiene su tema súper romántico, súper emocional, súper emotivo, como pues, bueno, como muchas canciones que igual, como tus canciones que influyen en uno en la vida. Ahorita hablábamos de las tusas y todos decían, no, pues cuál es la canción con la que mando, entonces dicen, no, para que no me olvides, y es como recordar ese momento de esa canción que te llega al corazón con toda, y que eso pasa con muchas canciones del rock, así pensemos que el rockero se vea como más así, como más agresivo, como más maloso. No, es que hay unas canciones del rock que son, o sea, While My Guitar Gently Weeps, este es para mí esa canción de la tusa, digamos. Yo quiero preguntarle, Juan Fernando, porque todos pasamos, estamos hablando de las canciones que pasamos con las tusas, con sus canciones, pero usted, ¿con qué música pasa sus tusas? ¿O pasó sus tusas? Nosotros contigo. Claro, nosotros contigo, pero Juan Fernando, ¿con cuáles? Yo con las mías, pero mientras nos componía. Uy. Esa es la diferencia. Pero hay algún artista que escuchabas como mientras que... No, no, más bien cuando uno está en esa situación, lo que te sale es componer, es sentarte al piano, a la guitarra, empezar a componer, y esa es la manera de sacar lo que llevas dentro, ¿no? Contando lo que sientes, es una suerte de psicoanálisis, digamos, componer canciones. Pero entonces fueron tremendas tusas. Sí. Sí. Pero bien productivas. Bien productivas. Claro. Juan Fernando, yo tengo, por ejemplo, hay uno cuando uno revisa, por ejemplo, la música de Juan Fernando, uno se encuentra, y yo he sido aquí como un... Yo no soy tu manager, pero lo que les he dicho a ellos, que mañana en el concierto rock and pop, yo estuve en el último concierto que hiciste aquí en Bogotá, en el teatro, y yo les decía, uno, lo que admira, y tú que vuelves a hablar como de lo que ha pasado con nuevas canciones que tienen el mismo ritmo, pues Juan Fernando en vivo, cuando termina de un momento a otro solo con guitarra, voz, con el tema del piano, yo creo que se venía perdiendo esa esencia del artista cantando en vivo, y de alguna forma, pues en lo que se llama improvisando, que es cuando tú dices como, bueno, un momento, yo solo con la guitarra y ustedes cantan, esa magia se había perdido, y yo creo que esa es la esencia finalmente de la interpretación y del artista, ¿no? Sí, y del en vivo, lo que pasa es que hoy, nuevamente, la música que escuchamos, sobre todo, todo esto es lo más urbano, el reggaetón, hay mucha máquina, ¿no? Entonces, no sé si les ha pasado, pero van a la experiencia en vivo, y la máquina tiene un problema, y es que si bien suena perfecto, suena igualito al disco, pero no siente, y al no sentir, no puede alimentarse de lo que está pasando con la gente. Claro. Esa es la clave de eso, ¿no? Entonces, cuando los músicos estamos tocando, ¿no? Pese a que tengamos el click, ¿no? O sea, el metrónomo, y tengamos ahí unas cuerdas de secuencia, estemos todos amarrados y sepamos qué hay que tocar, y toquemos cada vez igual en cada concierto, el público reacciona a lo que tocamos, y esa reacción, esa emoción nos contagia, y hace que cambie la interpretación, se nutra, digamos, de esto, y se da, ahí es cuando se da este círculo virtuoso, en donde el público reacciona, nosotros nos emocionamos, y le devolvemos a la gente, y se vuelve a emocionar, entonces, uno siente eso. Claro, lo humano, ¿no? La máquina no, la máquina está sonando, y el público está emocionadísimo, y la máquina puede ser que haya una persona ahí bostezando, que va a estar igualito, que si hay un estadio de 15 mil saltando, pero dejando la vida ahí, la máquina va a seguir igualita, entonces, eso, para mí, es lo más lindo del en vivo, el en vivo es esa comunicación, y todos, yo creo, recordamos los conciertos, cuando uno dice, bueno, ¿qué momento recuerdas de un concierto? Uno siempre es ese momento de emoción de la gente, del artista, de la interpretación, de lo que está pasando, eso es lo lindo del en vivo, ¿no? Que no hay que dejar perder. Juan Fernando, hoy en Vibra estamos en un dilema bastante complicado, porque estamos descubriendo que no es tan proporcional el enamoramiento y la tusa. Entonces, estamos preguntándole a todos los que están conectados con Vibra. Se han puesto filosóficos. Claro, ¿cuánto le duró el amor y cuánto le duró la tusa? ¿Cómo cree, Juan Fernando, que se maneja esas proporciones? Necesito que es todo también un tusólogo. ¿Qué dice nuestro tusólogo, Juan Fernando? Esa proporción, el amor. Hay gente que dice, yo duré casado 17 años y la tusa me duró 4 meses. Pero otros que dicen, yo duré un año cuadrado y duré 3 años de tusa. Esa proporción es cómo la maneja usted. Por suerte, no es como la carne. Yo soy parrillero. Pero tú sabes que la carne, tú la tienes que dejar reposar el mismo tiempo que la cocinaste para que no pierda los líquidos. O sea, si estuviste 4 minutos de un lado, 4 minutos del otro, la tienes que dejar reposar 8 minutos, ¿no? Uy, ¿qué la pasó? No, qué datos. Por suerte, por suerte. Sí, ya no fue Fernando para más datos de la marrilla. Por suerte, no es lo mismo en el amor. Imagínate que estuviste en una relación de 8 años y la tusa tú durara 8 años. Uy, no. No sé, yo creo, mira, yo creo que la tusa, mira, lo único que puedo decirte al respecto, porque es una pregunta complicada, yo siento que la tusa sí dura bastante menos que el amor. Y hay veces en que la tusa comienza antes de que la relación haya terminado. Claro. Entonces tú haces ese proceso de duelo, digamos, lo vas realizando antes de que te fuiste o antes de que se fue, antes de que tomara la decisión cada uno. Y a veces, yo creo que esa es la distancia, yo creo que la tusa dura siempre lo mismo. Se mueve este, ¿cuándo comenzó la tusa? Porque si ya comenzaste la tusa y vas en un proceso en el cual ya dijiste esto no va a funcionar, ya estoy en el duelo, etcétera, cuando se separan y de repente a las 3 semanas ya te sientes bien, es porque realmente hiciste todo el proceso de duelo antes. Hay gente que no. Hay gente que, eso es la peor, cuando tú estás enamoradísimo y estás súper bien y de repente te dicen, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste. Ahí es cuando te dura completito y el tiempo mayor. Cuando tú ni sospechabas que te iban a decir hasta aquí llegaste. Claro, estabas absolutamente convencido de que ibas a terminar tus días con esa persona y de repente tienes que cambiar los planes de un día a otro. En los últimos años se ha vuelto de moda, Juan Fernando, como el tema de ya empezar a hacer colaboraciones, dúos. Lo más reciente que hiciste, por ejemplo, con una artista que también aquí en Colombia marca fuerte con tusa, con amor, y es con Andrés Cepeda. ¿Qué tal esta experiencia, esta canción con Cepeda? Además que va por esa línea romántica, de desamor. No, con Andrés Cepeda, bueno, primero que nos conocemos casi 25 años, hemos cantado infinidad de veces, hemos girado juntos, hemos grabado, esta no es la primera vez que grabamos. Entonces, claro, nos hemos enfrentado también al embate del reggaetón. Los mosqueteros. Claro, que eso también a uno lo junta, porque uno, o sea, hoy tal vez ya no, por suerte, justo lo hablábamos, pero hace ocho años, diez años, quienes hacemos pop, en algún momento dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? O sea, o nos ponemos el puesto de hot dogs, o nos lanzamos al bling bling, o sea, ¿cuál es la vigencia y la injerencia que tiene nuestra música hoy por hoy? Porque uno puede seguir en lo suyo, pero si de repente, tú sabes, ¿no? Hablas con la disquera y con el promotor y con las radios, y te dicen, mira, no. Pero, perrea papi perreo. Tienes que irte a vibra, y no hay nada más, porque es vibra el último bastión del pop, ¿no? Y claro, y en eso, pues sí, hay que decirlo, hay algunas emisoras que se mantuvieron y se han mantenido estoicas ahí, como algunos artistas que le hemos apostado a este estilo de hacer música, y yo creo que el tiempo finalmente está volviendo a nosotros. Y debe ser difícil eso, ¿no? Como mantener tu esencia, a pesar de que todo está cambiando, y decir que el mercado te pide una cosa, pero mantenerte tú en tu esencia, porque al final tú estás haciendo, como tú decías, ¿no? Un arte cuando escribes lo que escribes, y es como un tema complejo. Claro, y bueno, el arte siempre requiere de irse adaptando, siento yo, ¿no? El arte es contestatario, es de ruptura, y estoy seguro que lo que hace hoy Andrés, o lo que hago yo, pues tiene influencias de lo que está pasando, eso está bien. Lo que no hay que perder nunca es la esencia, me parece, ¿no? Y yo creo que Andrés nunca perdió su esencia, ha hecho cosas distintas, ha explorado, pero uno escucha, uno puede ir a un concierto de Andrés y escuchar todas sus canciones, y sentir que él lo que está ahí defendiendo en el escenario, lo siente, ¿no? No es raro, no, tú te das cuenta cuando tú estás cantando algo que no te corresponde, no le crees a la persona, no le crees. Y yo, yo, bromeo con lo del Bling Bling, pero si yo me ponía el Bling Bling y salía, y empezaba a rapear, ¿no? Con un gran ritmo, que sea, oh, ustedes se han dicho, como que no, no le creo. ¿Qué le pasó? Oh, pero no solamente con el Bling Bling, o sea, puede ser rockerísimo, me encanta el rock, me encanta el rock, pero si estoy, ¿no? Me pongo súper rockero y me abro la camisa y me tiro al piso, por ahí dicen, no, no sé, no... No es él. No es por ese lado. Pero hay otros géneros que de pronto sí te gusta más explorar, como el popular, con las canciones que hiciste, digamos, con Arelis, que de pronto ahí te metes un poquito más como por ese... Sí, exactamente, porque el popular, fíjate que son mis propias canciones, el popular es muy cercano al pop, ¿no? Porque son canciones, de ahí venimos también, son canciones con mucha letra, con mucho contenido, con melodías, que tienen una estructura muy definida, que son para escuchar, que tienes que decir algo. Puedes tomar una... Fíjate, hay una línea diferenciadora para la música, que es si puedes tomar una guitarra y cantar esa canción y funciona o va a ser un poco raro, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo nada contra el reggaetón, ojo, no es que estoy criticando, solo digo que es un estilo del cual yo no vengo ni comparto, pero si tú agarras una guitarra y canto a la gasolina, probablemente no va a ser entretenido. No va a sonar bien. Me gusta la gasolina. Claro, no va a sonar entretenido, digamos, necesitas unos equipos, no sé yo. Y yo creo que hay momentos para todo, hay momentos en los cuales uno está, no quieres escuchar nada ni letra y quieres simplemente dejarte llevar por el ritmo y por lo que no concentrarte en la letra, sino divertirte, estar en otra. Y está muy bien. El problema es, como decía al comienzo, cuando te vuelves monotemático, monorítmico y solo escuchas eso y la radio solo te propone escuchar una cosa que para mí es desvirtuar lo que somos como latinos. Los latinos mezclamos todo con todo. Siempre hago referencia de que cuando, si a un gringo tú le das, por ejemplo, arroz, salchicha, papas. Ensalada. No, ensalada. Agarra y bueno, primero se come las salchichas, después las papas. En cambio, los latinos agarran, bueno, piquemos todo, ¿no? Calentado. Salsa de tomate, ketchup, listo, revuelva todo. Cualquier latino va a hacer eso, ¿no? Claro. Y esa es nuestra esencia. Juan Fernando, nosotros tenemos aquí en Colombia el rey del despecho, pero resulta que hace dos meses, no sé si Juan Fernando se dio cuenta, en redes sociales, hace dos meses estaban hablando del rey de la Tusa y en redes sociales el que ganó como el rey de la Tusa fue Juan Fernando Velasco. Yo sí quería preguntarle a Juan Fernando sobre ese título. Eso quería preguntar yo. Ese título que ya tenemos a nuestro en Latinoamérica, el rey de la Tusa, que es Juan Fernando. ¿Qué piensa ese título, Juan Fernando, el rey de la Tusa? El rey de la Tusa. El rey de la Tusa. ¿Qué es lo que uno dice? Y no de la mazorca. No precisamente de la mazorca. A un montón de gente, porque ahora decíamos, cuando estábamos hablando de la Tusa y eso, es que el momento en el que lo dejas salir y pones tu canción y la lloras, pues es el momento en el que estás sanando. Liberando. Mira, te digo, en principio me siento afortunado porque eso significa que hay un montón de gente que encuentra en mis canciones un acompañamiento cuando están en una situación compleja, en la inmunda, como dirían aquí en Colombia. Y finalmente uno como músico lo que busca, más allá de componer y de sacar sus canciones, es que la gente las haga suyas, ¿no? Y eso, sin duda, en un momento tan delicado y tan complejo como es, en el cual es como cuando tú eres, tienes un amigo que siempre te llama a pedir consejo, ¿no? Oye, dame un consejo, uno se siente, bueno, se siente querido, uno dice, bueno, este man me tiene en un buen concepto, si no, no me llamaría a pedir consejo. Entonces, gracias por ese reconocimiento como el rey de la Tusa. Era Darío Gómez, creo. Sí, era Darío Gómez. El despecho, sí. Entonces tenemos el rey del despecho y el rey del despecho. Es que no es lo mismo despecho que tú, ¿sacuales la diferencia? A ver, la cantidad de alcohol y limón. ¡Qué buena pregunta! Yo diría que es lo mismo. El despecho, ahora es nuestra tuzóloga. ¿Tú has tenido despecho o Tusa? Despecho es como más desgarrador. Yo siento igual que nada, sí. Tusa es como tristeza romántica. El despecho es con gritos. El despecho incluye amor, venganza, licor. Ira, el despecho incluye ira. Tusa, ira. Ah, ira. Ira. Ah, bueno, bueno, ese factor está clave ahí. Importante. Oye, qué buen análisis que hemos hecho entre despecho y Tusa. Bueno, Fernando, a propósito del Partido de Colombia, ayer que se calentó el ambiente por Uruguay, hoy también estamos preguntando a uno qué le calienta mucho, qué le saca la piedra. Juan Fernando, ¿tienes identificado qué es le saca la piedra? A mí la injusticia. La injusticia. La injusticia me saca la piedra. O sea, cuando veo un acto de injusticia o de discriminación, que es una forma de injusticia, eso me molesta muchísimo. Yo sé que por eso también estuviste muy ligado a la política en Ecuador y dijiste como que no más volverías en algún momento a la política o ya te va a hacer ciclo cerrado. No, es que yo hago una diferenciación así como la Tusa y el despecho entre la política y el servicio público, ¿no? Ok. Todos somos políticos porque en general, es muy raro que alguien te diga, no, yo no opino de nada de mi país, ni de mi gente, ni de los problemas, ni de la sociedad, ni de los perritos, ni de... O sea, uno cuando dice, ¿qué tráfico aquí en Bogotá deberían...? Estás hablando de política. Cuando uno dice, quisiera vivir en un país en donde haya paz, la paz es súper político, quisiera, etcétera, ¿no? Quisiera que a los perritos tuvieran mejores posibilidades y que no estuvieran... Todo eso es... La política es la manera en la cual nos organizamos, digamos, para vivir en sociedad y ser mejores y lograr el bienestar, digamos, eso como definición así súper por encima. Después está el servicio público, que eso es otra cosa, ¿no? Yo siempre estuve involucrado en política porque, bueno, hicimos Paz y Fronteras, fui parte de Paz y Fronteras con Juanes y José, etcétera, y fui embajador de la Paz y la Ternura, y fui embajador del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y he sido presidente de la Sociedad de Autores del Ecuador, y siempre he estado involucrado. Tuve una fundación que se llama Yo Nací Aquí, siempre he estado involucrado en temas sociales. Distinto es cuando acepté ser ministro de Cultura en mi país. Ahí entras en otro espacio distinto en donde ya entras a ser así como político, y eso la verdad es que es de un desgaste y de un sacrificio y de también un regocijo porque logras hacer cambios fundamentales. Cuando estás afuera, te sueñas con cosas que llegas y en una semana lo resuelves, ¿no? Pero no creo, para ser un poco más corta, aunque ya fue la grisima la respuesta a tu pregunta, no creo que volviera a meterme. Fue como hacer el servicio militar patriótico. Es como que cumplí, me trasquilaron, volví y ya. Siento que ahora estoy dedicado felizmente a la música de lleno nuevamente. Juan Fernando, hagamos un poco de spoiler. Mañana llega el concierto Rock and Pop y la gente se pregunta, ¿vamos a hacer un recorrido musical en general de Juan Fernando? ¿Hay sorpresita? Acá todos han dicho sus favoritas. Cada uno de sus favoritas. A ver, ¿cuál está entre…? Hay algunas que es evidente que las voy a tocar, ¿no? Pero somos muchos grupos, muchos artistas y esto hace… a mí me encanta la comida tailandesa, por ejemplo, porque tienes un montón de platitos, ¿no? Me gusta comer así, entonces comes un poquito de uno, del otro, etcétera. Y lo de mañana va a ser así también, o sea, tocamos… no son shows de dos horas como el que estuvimos hace poco aquí en Bogotá, en el Jorge Líez, el Gaitán, en la gira. Entonces hay que tomar realmente las canciones como más representativas del repertorio. Así que es un sacudón, sacudón de puras canciones muy exitosas y, claro, pues seguramente las que aquí habrán dicho estará, obviamente, esta canción… no hemos tocado nunca esta canción en Bogotá. ¿Ah, no? No, esta vez no fallaré. En Colombia no hemos tocado nunca. Aquí han dicho, dicen, para que no me olvides, frente a frente. Esas son como entre las… mejor dicho… Más votadas. Las más votadas. ¿Ah, sí? Ajá. Es que una de esas está de bis, de… ¿no? Este… como estamos así todos muy tight… Apretaditos. Apretaditos. Entonces una está así como para… si piden otra, entonces cantamos eso. Obvio que… De as bajo la manga. ¡Otra! ¡Otra! No, bueno, uno nunca sabe, uno siempre está ahí… El as bajo la manga. Juan Fernando, después de tanto tiempo, ¿qué se siente llegar a un escenario como el Estadio El Campín en Bogotá, que pues obviamente para Bogotá, para Colombia es un escenario y para los artistas es un desafío y un escenario súper importante. Claro. ¿Cuál es el sentimiento ahí como Juan Fernando? No, hermoso, hermoso. Tocar… venimos haciendo una larga gira que se llama En Primer Plano, que es solo en teatros. Hemos hecho como 20 ciudades ya entre Ecuador y Colombia, hicimos 12 acá en Colombia, 7 en Ecuador, hacemos en septiembre 14 más en Estados Unidos. Y yo digo, es lindo tocar en el teatro, es hermoso, es desafiante, etcétera, pero es una energía distinta. El estadio, lo masivo, te lleva de otra manera. La adrenalina es distinta, uno… la manera en la que tocamos las canciones varía, los arreglos de algunas cosas tienen que cambiar porque de verdad la energía es diferente. Claro. Hay menos… hay momentos íntimos también, pero son muy específicos y en general la gente está, pero así a mil en el estadio, la gente está a mil. Me encanta, te voy a decir que me da… siempre me da un poco de nervios cantar, me da menos nervios en los grandes escenarios que en los chiquitos, ¿no? Ah, sí, qué curioso, porque uno ve como el campín, es como… Más intimidante. Más intimidante. No, no, es lo contrario, es como, no sé, es… no sé, es como… ¿qué te intimida más? No, no, está muy fuerte ese. Sin anestesia, échalo, dígalo. ¿Qué te intimida más? ¿Ese primer encuentro carnal, no, este apasionado, pero, pero, no? O la primera ducha, juntos. ¡Ah! El encuentro carnal es el estadio, la primera ducha juntos es el teatro. ¡Ah! ¡Uy, qué analogía! Detrás de tu sábado hay un carnal. ¿Hay alguno de los artistas del concierto que tú digas, quiero verlo, quiero tomarme foto, quiero… Cantar, modo fan. Me gusta mucho y tengo muchísimo respeto por los aterciopelados, ¿no? Y por Andrea, que alguna vez nos vimos en Quito, pero creo que también en un festival, pero les digo hace 25 años, yo creo que empezaba yo mi carrera y nunca más nos encontramos, entonces, con ellos. ¡Es tremendo! Y un junte con Andrea sería brutal. ¡Ah, sí! Sí, es tremendo. Bueno, ahí nos conoceremos primero. Pues, Juan Fernando, gracias por acompañarnos en Vibra, gracias por la madrugada. Y, por supuesto, pues mañana nos veremos en el camping de este concierto Rock & Pop Vibra. La invitación, nuevamente, para que todos los que están conectados con Vibra estén muy pendientes, obviamente, de lo que va a pasar mañana en el estadio. Pero, un momento, un momento, Juan, porque aquí también estamos hablando como estamos todavía celebrando modo futbolero. Yo creo que usted, por favor, nos diga este domingo cómo va a quedar ese partido y cómo va a quedar ese partido. ¡La polla! Esa polla de Juan Fernando Hernández, ¿cómo la va a ser partido y cuánto la apuesta? Pero, 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 pero imagínense, aquí en Bogotá. O sea, gana Colombia, obviamente. ¡Ah, eso! ¿Cuánto le das al marcador? ¡Bravo! Ay, yo les voy a decir, les voy a decir, en realidad les voy a decir lo que yo creo. Sincero, con el corazón. Con el corazón. No pueden llegar a los penales. No podemos llegar a los penales. Bueno, Fernando, gracias por acompañarnos en Vibra y la invitación para todos mañana en el estadio. Pues, nada, nada. Gracias a ustedes. Me encanta estar aquí en Vibra. Este, y para toda la gente que nos escucha, mañana es el concierto Rock and Pop, ahí en el mítico Campín de Bogotá. Un, una pasarela de estilos, de música, de muchísima pasión, de muchísimas emociones, en donde nosotros haremos un recorrido por todas mis canciones, desde las más viejitas hasta lo más reciente. Así que nos vemos ahí. Lleven mucha energía y que su corazón no lata, sino que vibre el día de mañana. ¡Bravo! Miren, de todos los inscritos, les voy a dar un dato, de todos los inscritos, 76 dimos con ese marcador. ¿76? Dimos. No, Pollo sí dio esta vez. La vez pasada también, 10-5-0, pero no lo valoran. Deche paso, pero lo dijo, es verdad. ¿Cómo así que 5-0 fui yo? El primer inscrito que aparece acá, con ese marcador, dice así, número celular, no se los voy a dar, cédula, nombre completo, David Rodríguez Chacón, correo, ahí está el correo. Ay, ya dijo que fue el primero. Ay, pero yo qué culpa, pero Nata, yo qué culpa, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Pero como yo no participo, entonces ya no son 76, son 75. Voy a pedirle a Karencita que me dé un número del 1 al 75. Hagamos una cosa, Pollo, quiero hacer una cosa. Sí, puede ser. Dale. Para hacerlo más emocionante, digamos dos nombres que no y el tercero que sí. Dos nombres que no y el tercero. O sea, Nata dice un número, este no. Pues a mí me parece chévere para hacerlo así como detrás. Y se debe reportar el último número. El último número. Listo. Pareció una idea de David. Para hacer sufrir a los dos nombres. O sea, parece una idea de David. Sí, maquiavélica, maquiavélica. Yo le puedo hacer aquí al botoncito y dicen, pare. Listo. Listo. Pero ese primero no. Ese primero no. Pero estoy mostrando aquí, ante todas las cámaras de Juegos Rijos y Espectáculos, ¿cómo se dice? Bueno, eso es. Yo soy secretario de gobierno. Listo. Entonces ustedes me dicen, pare. ¿Listo? Listo. Listo. Yo digo. Pare. Pare. Wendy Coronado Bautista. No. No. No, ella no. Me dio Wendy. Qué mala. Bueno, siguiente. En este momento abraza a su amigo Peter Pan. Listo. Siguiente. Me dicen, pare. Sí, tingo, 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 tingo. Listo. Juan Rivera Duarte. Él no. Él no. Él no. Él no. Qué triste. Le dañaron el día a estas dos personas. A Juan y a Juan. Y ahora me voy a devolver hacia arriba. ¿Listo? Listo. Si ustedes me dicen, tango, ¿listo? Va. Tingo, tingo, tingo. ¡Tango! ¡Ay! Andrea Jiménez López. ¡Bravo! ¡Bravo! Lastimosamente, Wendy perdió. Andrea. Bueno, Jiménez López, repórtate nuestro WhatsApp 316-645-1729, porque te podrías ganar ese medio millón de pesos. Wendy, tú no te reportas, Wendy. Durante la canción, durante la canción. Andrea, que se reporte durante la canción. Wendy, no cojas el teléfono, no. En los oídos de tu corazón, esta es... Wendy, puedes llorar. ¡Ay, dónde tu corazón no late! Wendy, sí, Colombia, sí, sí, cariño. ¡Eso! Con semejante triunfo, ¿cómo no vamos a tener nuestras Christmas con todo lo que pasó ayer en el partido? Y aparte de las reacciones que tenemos, más tempranito mostramos a los artistas, pero sin duda los protagonistas y para mí James se ha echado a ese equipo. Y yo creo que ustedes le den play para ver la canción que está siendo muy viral de James cuando habla sobre la victoria. ¡Ay, qué bebé! ¡Ay, no, no puede ni hablar de la emoción! Y yo creo que así trece años aquí, queriendo esto. ¡Estamos felices! Y no puede seguir hablando Y es que no puede y se va La garganta en el nudo No, qué lindo No sintieron ustedes ayer como toda la piel así como arrozuda No, yo estaba loca No, yo también estaba Yo confieso que a mí se me aguardaron los ojos A mí me dio mucha vergüenza Sí, claro, a todos Hubo un momento que estamos en Macartes Y yo me volteé cuando no hicieron el gol Y le pegué a una mesa así, cabrón, no, no Y me levanté y era una mesa desconocida Y había una señora, te lo juro Y había una señora pues como pan normal Que me veía como así con los ojos abiertos Y yo como que caí de lo que hice Y yo no, que es esta vergüenza Como está bien Otros protagonistas sin duda pues fue Lucho Díaz Que también está muy viral Su reacción sobre este triunfo de ayer ¿Qué dijo? Escucha Maxito Es que está aquí Lucho No dijo Es que está súper Está llorando Perdón Está bien Y la familia también Que los está esperando que sacrificaron por ustedes Yo le dije a él A James A James A James siempre se lo ha hecho saber Que desde el momento en que llegué a la A la selección Le hice saber que siempre ha sido mi ídolo Tanto él como Falcao Como Cuadrado Que los veía jugar desde pequeño Ay no Poder compartir con ellos Me llena de orgullo Y se lo vivo diciendo Eres un crack Eres un crack Te admiro mucho Te lo mereces Y nada Toca descansar Descansar Y Preparado para lo que se viene Estoy muy orgulloso De esta familia Se clama a lograr con la ayuda de Dios ¿Tu homenaje fue cuando le colocaste la corona En el gol que se metió en el partido anterior? Sí Él se lo merece Esta es la copa de él Sin duda Lo estamos viendo en el mejor nivel Sí Porque sabemos lo que él ha pasado Lo que ha sufrido El fútbol es de momentos así Y el fútbol le dio una revancha Y él lo está demostrando Tiene mucha jerarquía Tiene mucha capacidad para jugar Para Para dar una asistencia Para jugar al fútbol como Como se tiene que jugar Entonces él se lo merece Se lo merece mucho Muy divino Yo creo que Acá sobre todo Más de lo individual Sale lo grupal Claro Pero él Él Sin duda alguna Se lo merece mucho Y estoy muy orgulloso De 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 primero Verlo por televisión Y hoy en día Poder compartir con él Y verlo Lo que está haciendo Solo queda disfrutar Disfrutar de estos momentos Lindos que nos da el fútbol Y bueno Tratar de descansar Que Que va a ser importante Para lo que se viene Claro Yo no sé si Cris ha visto un video Que está como viral Si me llega a mí Es porque está muy viral De los jugadores Celebrando En el camerino En pelota Pues ojalá en pelota En pantaloneta Y sin camisas Bastante ligeritos Muy en bola Muy en bola Muy en bola Celebrando Con la canción No hay una cámara También que está oficial Como de De prensa Pero están ahí Como Lucho James No todo el equipo Como dice Maxi Está muy viral Y con la canción Y con la canción Ese parrando Oiga pero Si se ven casi que en bola Yo casi voy Y le pongo una toalla A Jerry Mina Para que lo disfruten tanto Ay tan bellos Bueno este domingo Vamos con toda mi selección Con nuestra Polla Vibra Por un millón de pesos Que la veremos mañana A las 7 de la mañana Desde muy temprano Hablándote directo al corazón Esta es Vibra en las mañanas Datos estadísticos Con lo mínimo Lo mínimo Para salir de la tusa Todo esto Se tiene que hacer Para una extusa Extraordinaria Ah que bien Señor de los números Top número 7 Gracias señor de los números Hágase un ajuste De mantenimiento Peinado Barba Limpieza facial Cepillado Tinte Depilación Masaje El masaje tonificante Y sin final feliz Por favor Uy O con final feliz No pues no sé De pronto le ayuda Con final feliz Claro Pues no sé Uno sabe en la oficina Quién terminó Porque llegó con El pelo corto Y motilado Tipo Roxette Con nuevo look Con nuevo look Yo me hago unas cosas Que después me arrepiento Pero ¿Cuánto tiempo Tanta te das cuenta Del look que te hiciste? Yo creo que duró feliz Como una semana Y después yo ¿Así rápido? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Así de corto no? Este capuz no me alcanza Pero te cambias O sea Es que a mí me parece Muy arriesgado Uno estar en una tusa Que ya uno se siente mal Y cambiarse un look Que qué tal le salga a uno mal Uy no Uno sentirse El autoestima Terrible Terrible maltrato Pero puede salir muy bien También Sentirse uno muy lindo Pues sí Ayuda Puede Puede Pero hay que hacerlo Para salir de la tusa Cámbiese Cámbiese esa cara Con que estuvo Seguro Fija Los anteriores ocho años Señor de los números Por favor Más tips Top número seis De lo mínimo Para salir de la tusa Hable con sus amigos De mala calaña Del pasado Esos que todavía están solteros Y salen a divertirse Vuelva a ellos En la vida loca Sí Claro Es que yo creo que Ese vacío después Es duro Uy es que son pocos Los amigos que se mantienen Ahí firmes ¿No? Porque es que Una de las cosas Por lo menos a mí me ha pasado Que cuando Console a un despechado Consolar a un despechado Una despechada Es escuchar la misma historia Muchas veces Entonces tiene que ser Un amigo de verdad Que esté dispuesto Que se aguante Que se aguante Y a mí me parece Que es muy importante Tener amigos así Como que están dispuestos A que tú le repitas El disco rayado Porque pues es lo que Tú estás viviendo Y para ti es importantísimo Así es la otra persona Después da pena ¿no? Cuando un día le pasó la tusa Si es un amigo de verdad No Yo también creo que Si es un amigo de verdad No No, no, no Fiesta, alegría Y que le dé uno un poquito Lo mínimo para salir de la tusa Nada Óigase bien Nada de frases poéticas Maldiciendo en Facebook O post Uy sí Por favor Uy no De doble sentido No Maxito Pero ese debió ser el uno Eso es muy importante Uy no Claro Maxito ¿Será qué? A mí me parece Para no salir nunca de la tusa Ponga frases de víctima En el estado Uy no Eso me parece que al principio es difícil Uy no Pero yo tenía un contacto en Facebook Que además era como un contacto laboral De otro lado que yo había trabajado Sí Y estaba despechado Y todos los días andaba con un vaso de whisky Y con un gato Y montaba en directazos Y ya como al quinto día dije Esto es deprimente Claro Eso te lo deje de seguir A mí me gusta una frase de Frida Kahlo Que dice El amor tiene un límite Se llama dignidad Uy sí Claro Es verdad Cuando usted sienta que su dignidad Ya está rozando No Ya ya no Yo cuando leo frases de estas Digo esta persona la está pasando muy mal Claro Lo mínimo para salir de la tusa Y ni esa frase se puede publicar Eso Top número 5 Lo mínimo Mínimo para salir de la tusa es Reemplazar el portarretratos Ay Claro Bótelo Bótelo Láncelo para el chorizo Bótelo Pero si está bueno el portarretratos Solo hay que cambiar la foto No Hay que cambiar todo Además que estaba pensando Que se debe sentir muy placentero Tirar un portarretratos Desde el piso 15 Eso por ejemplo Sí Si rompa Quémelo Haga algo Rompa el que esté sentado Coge los alfileres Y coja esa foto Uy No Pláselo Esto es lo mínimo Para salir de la tusita Top número 4 Rompa También con su familia Que es eso de estar preguntando por la suegra Y saludándola Ay Pero si hay suegras tan bellas Desde el balcón No, no, no Pero no termina Hay suegras tan bellas Yo sí se acuerdo con Max Uno termina y termina con todo Rompan Ay Pero si hay suegras tan bellas Sí, yo creo que hay que terminar con todo Que hacen un zancocho tan bueno Bueno, sí Está bien Está bien ¿Un zancocho? Acepto Hay otro zancocho Esto es lo mínimo Para salir de la tusa Top número 3 Sáquele jugo a una canción de ira o tristeza Ya que vino Juan Fernando Velasco Ay, sí Eso es clave Coer esa canción Y exprimirla Y exprimirse usted con esa canción Como si esa canción Le sacara la lágrima a usted Haga de cuenta Que es un trapito Que lo escurren Y saca la lágrima Pero yo creo que uno No se puede quedar ahí Pero sí toca un buen rato, ¿no? ¿O cómo es? Sí, toca vivirlo Tocarlo Yo trataba de permitirme Como unos 15 minutos de llorada Y le da ya Listo Sí, eso está bien Eso está bien Porque si no se queda Ana y todo Nada, toda calculadora Unos 15 minutos de llorada Puso el temporizador Sí, unos 15 minutos de llorada Si yo me conozco Y si yo no me ayudo No me hundo sola Ese tipo de personalidad Así muy emocional Si no se frena Puede quedarse ahí llorando Mejor dicho Mientras unos tienen que hacer el esfuerzo Para sacar bien la tusa Otros tienen que hacer el esfuerzo Para parar Para que no me olvides Señor de los números Señor de los números Top número dos Top número dos A ver Esto es Lo mínimo para salir de la tusa Instale Tinder O esas aplicaciones de cita Uy, no Pero Para ver Que hay gente Más de malas que uno Leyendo las descripciones Así usted ve Que no Yo estoy bien Ah, para eso Ok, me parece Estoy bien Es muy triste Ay, qué triste Busco a alguien que quiera Es que antes Estaba en la mala Con un hijo Hay un extra Un extra 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 Esto es lo mínimo Para salir de la tusa Recuerde lo malo Nunca Recuerde lo malo Nunca se haga la pregunta ¿Qué tiene ese nuevo? Que no tenga yo Nunca hacer esas preguntas No, no No mire fotos Nada Simplemente cierre los ojos Y recuerde lo malo Recuerde lo malo Exacto No recuerde lo bueno Recuerde lo malo Uy, hijo de madre Esa cantaleta Ese sexo insípido Esa No El papel No, pues es que si era así El inodoro Con rayón No puede ser No, no, no No puede ser eso Que después de que la persona termina Dice como Oiga Pero yo Que estaba pegado Si era súper maluca la relación Yo les he contado Que mi terapeuta Una vez me hizo un ejercicio En consulta Y me hizo escribir Las cosas De las que yo estaba Enamorada de él Y cuando ya lo aterricé ¿Del terapeuta? No, de mi expareja Y cuando ya lo aterricé Yo decía No puedo escribir nada Claro O sea, de que estás enamorada Para que hagas el listado Del mito Del mito No recuerdo Eso pasa, claro Sí Eso pasa Su cuerpo es bélptico No Ni eso Vea ya Su pancita No, yo puse El sexo es muy bueno Pero más allá De los consentidos No tiene tiempo Eso pasa muchas veces Cuando el sexo Y toda la relación pasional Es muy buena Y lo otro no Es porque uno está Desde el trauma O sea, uno está Desde algo enganchado De su infancia Desde el abandono Desde el rechazo Desde el no sé qué De verdad Nata escribiendo Donde el psicólogo Extraño su parte De adelante De fabulosos carinos Oye, pero ¡Selven los números! ¡Selven los números! ¡Ahora esperamos! ¡Ahora está un día de sentido! ¡Señor! ¡Ahora sabes, claro! ¡Por eso no quieren Que los caíles ¡Canten esa! ¡Claro, no! ¡Claro, no! ¡Claro, no! ¡Claro, no! ¡Claro, no! ¡Claro, no! ¡Claro, no!